El motivo de la toma de sindicato es porque varios de los agremiados no reciben préstamos porque ya cambiaron aquí la regla de cómo te voy a otorgar el préstamo. Ellos verifican si tienen préstamo de IP, de otra organización, de otras dependencias particulares que no tienen solvencia económica. Una compañera trajo los requisitos que le pidieron, vino con el formato, traía los avalitos, sin embargo le dijeron que no tenía derecho a préstamo. Esa es la situación. En esta situación se le giró un oficio aquí al director gerente desde el mes de marzo solicitando una audiencia y no hubo tal audiencia. Hasta ahorita el día de hoy no hemos recibido ni una fecha de audiencia. Entonces esos son los motivos de por qué la toma. ¿Y desde cuándo están teniendo estos nuevos requerimientos? Estos nuevos requerimientos son a partir de este lunes. Implementaron las nuevas estrategias de otorgar préstamos. Pero no nos avisaron, no fuimos informados. Y los socios vienen a tramitar y son negados. ¿Hasta ahorita a cuántas personas? Bueno, ahorita solo es un sindicato el que está teniendo una iniciativa. Sí, nada más es el sindicato Magisterial Baracruzano. ¿Creen que vayan a haber otros sindicatos más que se vayan a sumar? Pues si hay inconformidad yo digo que sí. Pero ya depende de cada secretario general de la organización. ¿Es indefinida esta toma? Es indefinido. Hasta que hay un acuerdo con el director gerente y el secretario general. ¿Qué es lo que piden específicamente? Específicamente pedimos que otorguen los préstamos porque esta institución fue creada para los trabajadores de la educación. Pero aquí en lugar de recibir los beneficios recibimos puras trabas. Entonces no hay entendimiento ravales. Piden el talón de cheque para comprobar cuánto gana uno porque tenían una tabla. Dependiendo de la cantidad que uno percibe el otorgamiento de préstamos. Y así se venía estilando hasta el último gobierno. Llega este nuevo gobierno y cambia las reglas a partir del lunes pasado. ¿Qué piden ahora? Ahora lo que piden es que ellos revisen como si fuera una financiera que no temburo. Y dice tiene préstamos de IPE, tiene un descuento de una financiera X. Por lo tanto no le puedo otorgar porque la capacidad de pago es menor. Algunos dicen, no, yo sí tengo solvencia económica. No, porque ya tienes otra situación. ¿Traigo mis avales? No, tampoco. Hay una tabla que especifica cuánto percibo. No, tampoco. Entonces estas reglas la acaban de cambiar del lunes pasado. Eso es lo que perjudica a ustedes.